Muy buenas a todos, aquí Roy Arci del Ejército de Geogás Militarum y hoy vamos a hablar sobre CCP y sobre las cosas que ha hecho que no son pocas. ¿Qué pasa? CCP acaba de sacar una noticia un comunicado de que va a aumentar el precio del Plex y del Omega. Tenemos la noticia aquí. Esto es de la web oficial de Evon9, el News. Y aquí podemos ver cómo no se andan con rodeos, van directamente al grano que hablan del Plex y del Omega Price Update. Como que han subido el precio del Plex y del Omega. Pero bueno, diréis, ¿cuánto lo han subido? Pues no poco. Ese es uno de los principales problemas que estamos viendo que hay una subida bastante considerable que tengo ahí un pelillo por ahí. Y bueno, básicamente el precio es este. Saber que la suscripción, hay que diferenciar, volver a diferenciar en el Evon9, tenemos como tres monedas. No llega a ser moneda, ¿vale? Pero tenemos dos monedas y un token, por así decirlo, ¿vale? Que es el que nos da mensualidad, ¿de acuerdo? Nos permite jugar más meses con la versión Premium del juego. Entonces tendríamos el ISK, que es la moneda base del juego, la cual tú puedes conseguir dentro del juego haciendo mil cosas y demás. Estaría la moneda Premium, que es el Plex, que puedes conseguir gracias al ISK, ¿vale? Y luego con el Plex pagarías esa mensualidad, ese token para jugar en la versión Premium del juego. Y por lo tanto han subido los dos últimos, ¿de acuerdo? El Omega y el... O sea, el Plex y el Omega, los dos. Entonces estamos viendo que la mensualidad va a cambiar a 19.99 dólares a partir del 17 de mayo, ¿vale? De acuerdo, el 17 de mayo ya tendríamos este cambio y esto supone una subida de un 30% aproximadamente, ¿vale? Un 30% de un mes a otro. La comunidad, evidentemente, no se lo ha tomado bien, ¿vale? No se lo ha tomado bien, a la vez de aquí, la gente flipando, mucha ironía, pero... En fin. Que la gente está bastante descontenta, no le mola esto y demás. Y aquí... Bueno, todavía no ha entrado, ¿vale? Tenemos que saber que todavía no ha entrado esto en vigor, ¿vale? Pero simplemente esta noticia evidentemente ha hecho que el precio del Plex se dispare. De hecho, tenemos... No me sale. Aquí está el pico, ¿vale? Teníamos... Estábamos en... Ayer... Esto es ayer, día 21 de abril. 2.900.000 por un Plex, ¿vale? Que tenéis que saber que la mensualidad cuesta 500 Plex. El Omega cuesta 500 Plex. Pues nosotros con un Plex era 1.900.000. Y hoy está en... Aquí pone 3.400.000, pero si nos vamos al Market vais a ver cómo está subiendo, ¿vale? Estamos en un... En 3.600.000... Sí, 3.600, ¿vale? Esto básicamente, si nosotros compramos ahora 500, que lo voy a comprar. He estado a punto de darle al Enter y me da un infarto. Estamos en un B800, ¿vale? Ha subido... La mensualidad ha subido, pues eso, 300 millones... 400 millones aproximadamente, ¿vale? Y va a seguir subiendo, ¿vale? Esto ha sido hoy. La noticia ha salido hoy. Y por lo tanto, esto va a estar subiendo entre hoy y mañana, ¿de acuerdo? O sea, estamos aún en plena subida. Esto supone muchas cosas, ¿vale? Os voy a hablar de lo que va a provocar. Os voy a hablar de por qué se están haciendo estas subidas de precios, ¿vale? Aunque más o menos todos lo sabemos, pero de todas formas lo voy a explicar. Y también cómo podéis evitar, ¿vale? Pagar este tipo de... O sea, que no os duela tanto, ¿de acuerdo? Que no os duela tanto pagar este... Estas mensualidades, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ello. Vale, entonces, el precio del Plex ha subido, como ya hemos visto. Evidentemente, todo lo que está asociado al Plex, que por ejemplo serían los Skill Extractors, también están subiendo, ¿vale? Como vemos a continuación. Vale, vemos aquí, pues evidentemente estábamos en... 300, 400. Y de un día para otro... Aquí pone 300, 600, pero realmente ya estamos en 400, como podéis ver. 410 y subiendo, ¿ok? Entonces, vamos a ver por qué, ¿vale? Por qué esta subida de precio, ¿vale? Por qué esta subida de precio. Debemos saber, debemos ser conscientes de lo que está pasando en el mundo, que creo que no somos tontos, ¿vale? Creo que nadie vive debajo de un agujero. Hay una guerra a día de hoy, hay muchos problemas a nivel económico, ¿vale? Está habiendo una inflación global, ¿vale? Hay una inflación global a día de hoy, y una inflación, además, no pequeña. Se habla, por ejemplo, en España tenemos un 10%, se dice, de base, pero realmente hay muchos productos que ya han tenido una inflación de más del 300%. Por ejemplo, el aceite, el aceite, muchos de los aceites han subido hasta un 300%. la leche también ha subido, cereales, quemadas, carnes, evidentemente, gasolina, luz, el agua todavía creo que no ha subido tanto, no quiero hablar muy alto, pero bueno, en resumen, es que todo está subiendo, por lo tanto, la calidad de vida se está encareciendo, ¿ok? Esto supone pues que nos tenemos que agarrar los machos. Al final, por culpa de los tipos que tenemos arriba, siempre los que pagan el plato somos nosotros, ¿no? Da igual que seas de derecha, de izquierda, da igual, ¿vale? Siempre el pato lo vas a pagar tú. Ellos hacen gilipolleces, pero luego quien paga las consecuencias vas a ser tú, ¿vale? Ellos siguen de rositas y ellos cobran suficiente para que esto no les afecte, ¿vale? Pero estamos hablando de bienes básicos, ¿vale? Estamos hablando de electricidad, estamos hablando de comida, ¿vale? Carne y todo eso, todo eso son bienes básicos. El tema es que los videojuegos no se considera bien básico, ¿vale? Aunque muchos juguemos a videojuegos y evidentemente no lo pasemos bien y demás y los consumamos a diario, no es un bien básico, ¿vale? Estamos hablando de un bien de lujo, por así decirlo. No sé si considera lo de lujo o de qué. No sé si hay un término medio, pero creo que estaría dentro de lo de lujo. ¿Qué significa esto? Que si tú subes el precio a este nivel, lo que va a pasar es que no... que la gente no lo va a pagar. O sea, el aceite, la gasolina, la luz, nos la tragamos, ¿vale? Tú lo puedes subir un 100%, un 200% y nos lo vamos a tragar. ¿Por qué? Porque es un bien básico que nosotros, pues si no tenemos eso, el internet y demás, no podemos funcionar. Pero estas cosas, enseguida que tenemos una subida de precios así, que estamos hablando de un 30%, que comparado con lo otro no es tanto, pero aún así es un 30%, nos va a joder. ¿Por qué esta subida de precio? Porque la inflación es global, ¿vale? La inflación es global y aunque tú pagues lo mismo, el problema es que asociamos al... El problema es que el dinero, ¿vale? Lo tenemos como un número, ¿vale? Tenemos como las mil pesetas. Bueno, soy un viejo, no voy a decir eso. Las mil pesetas no, sino tú cobras al final de mes 1.500 euros, supongo, ojalá, ¿vale? Que hay mucha gente que no llega a eso, pero 1.500 euros, imagínate que cobras al final de mes y tienes una inflación de un 10% anual. ¿Qué significa eso? Que al final del año o al año siguiente, aunque tú recibas en el banco 1.500, lo vas a sentir como realmente si fueran 1.400, ¿vale? O 1.300. Y eso cada año te va afectando más, ¿vale? Eso, aunque tú sigas teniendo el número en tu cartera que es de 1.500, no se va a notar como tal. Cada vez te va a costar más llegar a fin de mes, cada vez te va a costar más llenar la nevera, esas cosas. Por lo tanto, cuando nosotros vemos un número, ¿vale? Y nos cuesta, ¿vale? Nos cuesta deshacer... No vemos el valor real del número, ¿vale? O sea, hay que ver la calidad de vida o vamos a ver el precio de calidad de vida del país o de tu país y ver que si todo está subiendo y tú te quedas con tu salario aquí, pues evidentemente tu salario, o sea, si esto sube, el valor de tu salario está disminuyendo aunque ponga el mismo valor. Aunque aquí ponga 1.500 y el resto sigue subiendo, este 1.500 está bajando aunque esté estático, ¿vale? Entonces a la gente nos cuesta mucho ver eso. Y esta gente lo que ha hecho para contrarrestar ese efecto, ¿vale? Que ellos pensaban que tienen trabajadores, tienen desarrolladores y todo eso, para contrarrestar ese efecto, evidentemente han tenido que subir el valor del Plexi, del Omega para facturar más. Esto, ahora me meto como desarrollador. Primero, no los voy a defender, creo que lo han hecho mal, la jugada está muy mal hecha. Yo lo habría hecho de manera regular, ¿vale? De hecho, fijaros que Netflix está subiendo, Amazon está subiendo el tema de suscripciones y todo eso, lo está subiendo todo, ¿vale? Por lo tanto, hay mucha gente que se suma a este carro, pero no todos lo pueden hacer así, ¿vale? Y el EV Online, lamentablemente, lo ha hecho de una manera muy agresiva. Está subiendo 5 dólares al mes, ¿vale? Por un juego el cual mucha gente se está quejando de que no estás metiendo contenido y que llevas muchos años cagándola, ¿vale? Llevas los últimos 2 años metiendo parches que joden a la comunidad. Entonces la gente está muy quemada, ¿vale? Pero CCP ahora iba por buen camino, que es lo que me jode, ¿vale? CCP estaba sacando unos parches que estaban muy bien, mejoraban la economía, mejoraban la industria, volvían las peleas capitales, disminuía el precio de las naves y todo eso estaba bien, ¿vale? Para el juego, para nosotros, para todos, se estaba mejorando mucho. Y de repente, nos vienes con esto, ¿no? Con que sacas un parche y nos jodes a todos. O sea, sacas este cambio de precio y nos jodes a todos. Bueno, entiendo la subida del precio, pero creo que no lo han hecho bien. Deberían haberlo subido un euro cada cuatro meses, cada seis meses, lo subes un euro, la gente te llorará, pero no tanta gente seguirá, ¿de acuerdo? Y al final, pues todos vamos subiendo y seguimos aquí. Pero esto, una subida de 5 dólares en la mensualidad el mes que viene, que va a ser el 15 de... No, 15... He dicho el 15, espérate que estoy buscando la noticia. El 15... 17, perdón. El 17 de mayo, ¿vale? Será cuando esto entre en vigor. Va a hacer que mucha gente se vaya, ¿de acuerdo? Cuando se termine su omega, se irán, ¿vale? Para aprovechar esta situación, digamos que el CTP ha sacado la oferta de un mes para que no te afecte ese primer mes, vas a tener un descuento, un 30% en tu omega, lo que pone tu omega en 10 dólares, ¿vale? Tú puedes conseguir ahora el omega por 10 dólares. Eres nuevo jugador y demás, si quieres el omega, 10 dólares, ¿vale? Y ya sin ser nuevo jugador, o sea, cualquiera puede conseguir esos 10 dólares. Pero solamente está limitado a un mes, lo cual, pues tampoco me gusta, ¿de acuerdo? O sea, un mes solamente de omega me parece una mierda. Yo te recomendaría CCP, que evidentemente CCP no va a ver este vídeo, ni creo que haga mucho caso, ¿vale? Aunque la comunidad llora y todo eso veremos qué pasa. No sé si la comunidad va a hacer algún tipo de actividad contra CCP, contra el juego o algo para manifestarse e intentar buscar una solución. Pero bueno, yo lo que haría es que pondría descuentos en plan, a lo mejor 3 meses, un 30% 3 meses, eso estaría muy bien. Vale, la gente lo compraría, no le afectaría tanto, porque pensar que estamos en una situación de tránsito, ¿vale? Esto es un... Estamos en una época, ¿vale? Es una época donde van a haber muchos cambios a nivel mundial, de todo, ¿vale? A nivel militar, a nivel inversión, subida de impuestos general, ¿vale? Los ciudadanos, subida de impuestos, o a lo mejor bajada de otros impuestos. Van a haber muchos cambios, subidas de salario, deberían haber, ¿vale? Porque si hay inflación, debería haber una subida de salario para contrarrestar esa inflación, pero bueno, eso siempre viene después, ¿de acuerdo? O sea, la subida de salarios, lamentablemente, va a ser siempre lo último. Por lo tanto, en esto, si queréis seguir, yo os recomiendo comprar Omega, o sea, Plex ahora, que ahora el Plex creo que tenían ciertos descuentos por ahí, ¿vale? No todos, ¿vale? Pero digamos que tienes ciertos descuentos por ahí, que, por ejemplo, 500 Plex a día de hoy te cuestan 20 dólares, pero es que este 500 Plex, que no saben lo que te va a costar el día de mañana, no sé, podemos pillar Plex, podemos, no pilléis Plex, es que el Plex es una forma de decirles que lo están haciendo bien, ¿vale? Lo normal, lo mejor creo yo es la suscripción, ¿vale? Que la suscripción ahora mismo no sé dónde está, ¿cómo se nota que yo no pago suscripción? No es por nada, simplemente que es que yo tengo la suerte de que, pues no, a mí no me afecta esto, ¿vale? Pero me afecta de manera indirecta en el sentido de que el juego, ¿vale? Va a perder jugadores y por lo tanto esos jugadores, pues yo quiero que el juego siga teniendo jugadores, cojones, o sea, quiero que sigamos jugando, quiero que sigamos contenido, teniendo contenido, etcétera, etcétera. Y me da lástima porque yo estaba viendo que CDP lo estaba haciendo bien últimamente, ¿vale? Pero bueno, y entonces aquí la cagan, ¿vale? Vamos a hablar de especulación, ¿vale? Vamos a especular un poquito, vamos a hablar de conspiración, si queréis, vamos a ver cositas, porque CDP también ha hecho este cambio. CDP ha hecho un par de movimientos un poco raros, ¿vale? Últimamente, entre ellos, no sé si vosotros lo sabíais o lo habíais escuchado, que se iba a convertir, ¿vale? Online se iba a convertir en un juego NFT. Y esto a la gente le volvió loca, ¿vale? El tema de los NFTs y todo eso. ¿Qué pasó? Que CDP tuvo que salir y desmentir, ¿vale? Pero desmintió de una forma un poquito rara. CDP salió con un comunicado diciendo que Evo Online, el servidor Tranquility, ¿vale? Que es el servidor principal de Evo Online, no iba a tener tecnología aplicada de NFTs, ¿vale? Los NFTs no se iban a aplicar en el servidor principal. Primero, porque los jugadores no querían y segundo, porque la economía se iría a tomar por culo. Hay gente que lleva 20 años en el juego y tú imagínate que después de esos 20 años lleguen y tú, todo el dinero que tengas, sacan una moneda NFT y tú a lo mejor todo lo que tienes ahí es la moneda NFT peta y tu valor real del juego es ya ni 10.000 por 5.000 dólares yo creo que la gente lo vende ya cagando leches todo y dejan el juego y dicen a tomar por culo. ¿Eso qué haría? El juego y la moneda se irían a tomar por culo porque la gente empezaría a vender, vender, el juego se quedaría sin dinero, sin jugadores y demás y se iría a la mierda enseguida, ¿vale? Lo que creo yo porque ellos lo que han puesto, ¿vale? No encuentro la noticia aquí, debería haberme la preparado, ¿vale? A ver. A ver, a ver, a ver, es que no no lo voy a encontrar, el Ratto Fan Fest es otra noticia, no, Actu News, es que había unas news, a ver si me lo encuentro, no lo encuentro, no lo encuentro, aquí estás, ¿vale? Entonces aquí decía, pues eso, que el blockchain y demás y a mí me hace mucha gracia que yo esto no me di cuenta, me lo tuvo que decir un colega, me hace gracia que, bueno, que les interesa, ¿vale? Aquí dice que les interesa, que están interesados en el tema de la tecnología, que les parece interesante, pero, for us, NFT stands for not for tranquility, o sea, no van a meterlo en el servidor de tranquility, pero, dejan la puerta abierta, vale, entonces han dejado la puerta abierta, ¿qué creo que van a hacer? ¿se van a meter o pueden llegar a crear un servidor? ¡Ojo! No estoy afirmando ni desmintiendo nada, no tengo ni pajorea idea, no he hablado con nadie de CCP, no sé nada, ¿de acuerdo? Esto es especulación, es posible, CCP ya ha hecho varios intentos de meterse en la tecnología NFT y es posible que ellos ya teniendo el juego pueden hacer algo, pueden hacer un movimiento y que se convierta en uno de los primeros juegos NFT, por lo tanto, traerían muchísima inversión de todos los Crypto Bros, de toda la gente que está metida en el tema de NFTs, que tienen mucho dinero, mucha gente capital, ¿vale? en NFTs, que sabéis que los NFTs quizás que no, es como la bolsa, ¿vale? Hay mucha gente metida, tradeando y todo eso, entonces es posible que traigan a mucha inversión y que ellos ganen pasta de ahí, entonces están hablando de crear, bueno, están hablando no, está especulando, ellos no han dicho nada, de crear un servidor que no sea Tranquility, que sea un servidor nuevo, el cual sí que funcionen las NFTs, esto no es ni verdad, ni mentira, ¿de acuerdo? no se sabe, se está hablando, CCP ha dejado ahí, con este comunicado, las puertas abiertas, veremos, ¿vale? veremos qué cosas van a sacar, también dentro de poco, viene el FanFest, ¿vale? el FanFest llega dentro de muy poquito, vemos que va a ser el 6-7 de mayo, yo creo que se les va a caer el pelo, ¿vale? porque han ido muy bien, o sea, de hecho han hecho cambios muy buenos, pero justo antes del FanFest, o sea, me vienes dos semanas antes del FanFest, y me metes el cambio del Omega, joder, pues no sé qué va a pasar, tío, en el FanFest, no sé qué nos presentarán, si nos van a presentar algo, si no, si van a haber mejoras, empeoran bien, no sé, no sabremos qué pasará en ese FanFest, veremos cómo avanza, yo personalmente, yo no quiero que la gente deje el juego, evidentemente, es un juego que me encanta, es un juego que quiero que cada vez haya más gente, más jugadores, creo que CCP en vez de haber hecho esta subida de precios, debería haber intentado, acercar a más gente de alguna u otra forma, no sé, generar más contenido, más eventos, más lore, aunque el lore del online no es que sea una maravilla, que digamos, el lore que mola del juego es el del PvP, el de los jugadores, las historias de los jugadores, pero no estamos viendo eso, no estamos viendo ciertos avances, o sea, cuando veíamos un avance, ahora nos vienes con esto, y esto va a empeorar, evidentemente, la calidad del juego, en el sentido de que menos jugadores suponen menos diversión, porque hay menos gente a la que cazar, menos peleas, y también más difícil pagarse el Omega, por lo tanto, va a ser complicado, recomendación, lo dicho, si podéis, si queréis seguir, aprovechar estas ofertas del Omega, aprovechar siempre las ofertas del mes, ¡ojo! esto del Omega, siempre hay una temporada, no me acuerdo cuándo es, pero siempre hay un descuento, ¿vale? cada tres meses, cada tres meses, creo que es, sacan un descuento muy bueno, para que la gente compre un trimestre, o cosas así, ¿vale? y esos descuentos suelen ser buenos, el problema es que esos descuentos van a subir, evidentemente, y esto va a afectar a mucha gente, por lo tanto, no quiero, me duele, ¿vale? me duele, porque va a afectar al juego, pero bueno, dentro de lo que cabe, espero que afecten lo mínimo de lo posible, ¿de acuerdo? y nada, pronto intentaremos sacar vídeos sobre economía, sobre ISK, cómo generar ISK, aunque ya tenemos vídeos en el canal, pero actualizarlo a ciertas mecánicas nuevas, o cómo pagárselo el Omega de una forma más rápida, sin tener que pasar por aquí, aunque bueno, ya tenéis Factional Warfare, Factional Warfare va a seguir funcionando muy bien, ¿vale? Industria para empezar es horrible, pero a la larga, ¿vale? cuando ya inviertes mucho industria, al final del juego te genera muchísimo, el PVP genera mucho, pero tienes que ser bueno, pero lo básico, chicos, el rateo, la minería, y todo eso, son los que peor lo van a pasar aquí, ¿vale? Esa obtención de ingresos, son los que peor lo van a pasar, ¿de acuerdo? Así que nada, ir buscando otras formas, ¿vale? de generar ISK, para evitar que, esto os afecte, sinceramente, yo os animo siempre a no dejar el juego, ¿por qué? porque me encanta, porque quiero, os quiero en el juego, os quiero en la comunidad, os quiero jugando, os quiero ver en local, ¿vale? vamos a ver cómo nos abrochamos los machos, cómo podemos evitar que esto pase, ¿vale? Así que estos días, aprovecha para farmear como un cerdo, y poder pagarte el omega, ¿vale? o conseguir inversión, o sea, conseguir liquidez, ¿vale? para luego evitar, eso, que el omega te afecte tanto, ¿ok? Pues nada chicos, muchísimas gracias por ver este vídeo, y nos vemos en el próximo capítulo. y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias!